Música Cuatro menores de edad quedan desamparados en Chinandega tras la muerte de su madre. En una champa de plástico en un reparto precario de esta localidad, una mujer murió frente a la impotencia de sus cuatro hijos, todos menores de edad. Janet Corrales Espinales, de 54 años, lavaba y planchaba para sostener a sus hijos, pero desde hace cuatro meses su salud desmejoró. Con una delgadez evidente, estaba postrada en una cama, hoy yace sin vida. Ella lleva como cuatro meses de estar enferma y le pedíamos a Dios para que la sanara, la llevamos al médico para que, pues, para que nos diera medicamentos y ella se bebía todo, pero no pudo nada. Y, pues, ahora, como ayer le comenté, de que ella estaba muy enferma, pues, ahora nos dio el último adiós, que nos dio como hace una hora y media, nos dejó ahorita a ella y estamos solos. Ni siquiera podemos mostrar el rostro de nuestra entrevistada. Es solo un adolescente que habla serena de su tragedia. Habitan en una champa, hacinada y sin servicios básicos. Sus padres los abandonó y su madre se rindió a la muerte al sufrir un padecimiento hepático. No, nosotros estábamos limpiando aquí, a ver, pues, que componíamos la casita y, pues, nos fuimos a asomar y la miramos nosotros, que tiró una lágrima, la última lágrima a ella y solo dio el último respiración y solo quedó ella. Pues, sí, necesitamos provisión, porque nosotros no podemos sobrevivir solos. Necesitamos que nos ayuden. Nuestra casa se está cayendo también. Necesitamos mucha ayuda. Vecinas de Yanet llamaron a los medios de comunicación para alertar de cuatro menores de edad que enfrentan a diario la miseria, ahora más desamparados ante la muerte de su madre. Lo conozco es cosa de comida, pues, para los niños, porque ellos, ellos, ¿de dónde van a agarrar? Ya, y lo que nosotros necesitamos, pues, pues, que le ayuden a hacer su casita, porque su casita ya se está cayendo. Todos los vecinos, aquí, pues, les ayudamos con un poquito de arenita que nosotros ponemos, andamos recolectando ahí este dinero para darle sus realitos para que ellos se alimenten, porque ellos no trabajan. De que le ayuden, hermanos, ayúdenle, ponganle un granito de arena a estos niños. Están a la despensa de los vecinos que les traen para que ellos puedan sobrevivir y alimentarse. Al que correcta ayuda necesitan ellos, porque son muy pobres. Somos pobres, pues, todos, ¿verdad? Y necesitamos, pero ellos sí necesitan más. Quedan huérfanos, sin padres, sin madres, sin nada. Los hermanos, ahora huérfanos, viven en el reparto Daniel Ortega, contigo a la línea en el municipio de Chinandega. Los niños y la adolescente de 16 años urgen de la solidaridad del pueblo nicaragüense. Para cualquier ayuda, contactarse al siguiente número telefónico, 8197-6724. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. ¡Gracias!